El director de seguridad pública en el municipio, Guido Rosas, señaló que se está realizando pruebas de alcoholímetro en diversos puntos de la ciudad, así como diversas estrategias para evitar accidentes fatales por cuestiones de conductores bajo los influjos del alcohol. Pero sí remarcó que si no existe la conciencia ciudadana y la cultura vial correspondiente, muy pocos resultados podrían darse en estas estrategias, por lo que señaló que un factor importante es que la ciudadanía tome conciencia de sus acciones. O sea, yo creo que aquí el punto modular y el punto que debemos de ver es hacer conciencia a nosotros los conductores, no tomar, respetar los señalamientos, respetar al peatón, al motociclista, al motociclista, al conductor y vamos a tener una disminución considerable de accidentes, porque por, repito, por más operativos de alcoholometría, de seguridad que pongamos, pues no nos damos abasto. Yo creo que es conciencia en la ciudadanía. Los ingenieros que hacen los caminos, decían antes, ellos hacen los caminos y ponen las velocidades a las que debemos de transitar en ese camino, por algo son expertos. Entonces ellos ponen señalamientos, hay que respetar los señalamientos. También pasa otra cuestión, estamos en un paraíso que es esta isla y nos descuidamos, pensamos que no nos va a pasar nada porque es domingo, es día de azueto, es vacaciones y perdemos toda la seguridad que debemos de tener nosotros como personas. No debemos de quitar en mente que somos personas y estamos expuestos, en cuál momento nos podemos accidentar. Le vuelvo a repetir, por más operativos que pongamos nosotros de alcoholometría, no nos abastamos, es una cuestión de conciencia social. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.